La señal ética, eso sería por el momento lo que está haciendo la Dirección General de Servicios Municipales y presentar sus 100 días de labores en lo que ha sucedido de octubre a los 10 días de enero en el área de cementerio, en el área de imagen urbana, el área de parques, jardines, alumbrado público, rastro y centro histórico. Eso es ahorita en este momento lo que tendría la Dirección General de Servicios Municipales que ya está totalmente preparada para entregar directamente sus primeros 100 días de labores. ¡Gracias!